Bien, bueno pues ahora estamos aquí en la tardecita haciendo el trote de afloje Estamos aquí en la ruta de la Laguna del Magnatí Estamos dando suavecito, echando veredita Y pues bueno, hoy vamos a compartir este pequeño tramito de ruta Ahorita aquí ya llevo 3 kilómetros, son otros 3 de regreso Son 6 kilómetros de veredita, ahorita muy buenos Vamos a que les muestro rápido como está el sistema aquí Aquí es el 3, como el 300 más o menos Este chico el Garmin Y bueno, entramos aquí directo Vamos a entrarle y ahorita van a ver lo más seguro, la lagunita del Magnatí en todo su esplendor Aquí no me traje la GoPro, vengo con el celular A ver si no está muy temblorina la toma Pero bueno, aquí lo importante es que puedan disfrutar un poquito de esta belleza Vámonos Aquí vamos a ponerle pausa al Garmin Y sé que también que son 300, 200 Aquí, exacto para que lo puedan ver Pueden checar un poquito la toma Pueden ver la belleza de este lugar Muy, muy padre Está padrísimo Para que puedan venir a checar el trote Bien, vamos a continuar ya de regreso Y les muestro un poquito de la entrada Bien, aquí a la altura del kilómetro 1 ya de salida Ya vamos a terminar Y miren La chulada Por donde podemos venir a analizar Nuestro trote Así que ya saben Laguna del Magnatí Muy buena opción Está riquísimo Ahí se las dejamos Vamos a dar una vueltecita para atrás para que la vean Y vámonos Vamos a dar una vueltecita para que la vean